Hola a mi, bienvenido una vez a mi canal, hoy les traemos preguntas y respuestas No olvides suscribirte a mi canal, me ayudaría mucho subiendo mis suscriptores Estas preguntas fueron hechas por un post que puse en Facebook Que hicieran preguntas para mi canal de Youtube Primera pregunta, Ledia Torres pregunta ¿Me extraña? Claro que estoy extraño, a ver, siempre, siempre me acuerdo a ti Te amo Segunda pregunta, Ledia vuelve a preguntar ¿Qué te gusta de mí? Coño, que me gusta de ti, tu voz, canta muy bello Tercera pregunta, Aura González pregunta ¿Quién agregó a quién? Lo más probable fui yo, porque como este fútbol es nuevo, como lo que me lo hackearon Sí, sí, fui yo que te agregue Pregunta número 3, Suri Franco pregunta ¿Qué es lo que te gusta hacer? No me gusta, me gusta Como todos saben, lo que me gusta hacer es jugar al fútbol Es mi vida, es mi pasión Pregunta número 4 Alessandra Jesús pregunta ¿Cuál es mi portero favorito? Mi portero favorito es los Nava, papá El Tico de Costa Rica Es el mejor Quinta pregunta Malos Espíes pregunta ¿Por qué te gusta? Miren Coño, compadre, esa pregunta está muy comprometida No sé, ¿no? Porque tenía pingue Pingue, pingue culo Sexta pregunta Miren, mierda Dos mil años más tarde Porque me gustaba, hueón Tenía pingue culo Pero no, era feita Pregunta número 8, Mariano José pregunta Eh, ¿cómo me conociste? Coño, no sé Te estás revisando tu Facebook Eres bonito Llegate al privado, bebé Pregunta número 9 Jennifer, la va a mi pregunta Cuando me viste por primera vez ¿Qué fue lo que... Se te viene en mente Bueno, no sé, coño Que eras bur de panitón Si eres panitón Pregunta número 10 Yo miro y pregunto ¿Qué es lo que te llama la atención de una chica? Bueno, lo que me llama la atención de una chica Depende Si estamos cuadrando Es cómo me trate Cómo crees de sus sentimientos Junto a mí Coño, su cara Que sea bonita, por supuesto No me va a gustar una chamba Que sea bur de fea Eh, coño Y su paquete Papá, su paquete ¿Estás claro o qué? Kevin Jiménez pregunta ¿Cuál ha sido mi peor experiencia sexual? Coño, no sé, compadre Soy virginia, ¿oíste? Pregunta número 12 Ariadni salió a esa pregunta ¿Cuál es tu AP? Mi AP Coño, tengo mucho, pero El pues que ninguno me parabola Bueno Seis horas después Yo cerro la pregunta ¿Por qué hiciste el canal? Coño, porque tenía muchas cosas en mente Quería... Desabocarme y... Y que en esta plataforma de YouTube Lo voy a hacer pues Punto número 14 Celso Villarroel pregunta ¿Nombra los mejores jugadores de tu equipo? Coño, compadre, me comprometí con esa pregunta, ¿viste? Bueno, los mejores jugadores pues El número 1 Miguel Marín ¿Estás claro o qué? Coño, ese panita fue burla, ¿viste? Te quiero, Miguel, te amo Si estás bien nuestro Número 2 Alfredo Mendoza Número 3 Daniel Barazalde Daniel Barazalde No sé cuándo está Juega, ¿viste? Número 4 Tú, mi hermano Celso Te amo, ¿viste? Juega burla, ¿viste, papá? Cuidado 6 horas después Yo sé que ningún jugador es mejor que todos juntos Pero, coño El número 6 Sí, el número 6 David Hernández, papá Ese negrito me parte el corazón, ¿viste? Número 7 Estás claro, mi hermano, José Ángel Calvo Número 8 O'Neil Aunque te he lesionado, mi hermano Pero, estás claro que Es un carajo, ¿viste? 6 horas después Me pregunto número 15 Naomi Pela, alto ¿Por qué no me escribe? Oye, ¿por qué no te escribo? Porque yo no soy una persona esa que Le ande escribiendo todo el mundo, ¿sí? Si tú no me escribes Yo te escribo, papá Llegate al privado David Hernández, pregunta ¿Número 4 jugadores favoritos de tu equipo? Coño, ese es fácil, ¿lo oye? Miguel Marín Alfredo Tú Y Celso, papá La mueven ahí Dale Punto número 17 Julien y Alejandra le preguntan ¿Qué fecha te escuchaste cuando me conociste? Coño, no sé, ¿viste? Me llamaste la atención Era muy lindo Pregunta número 18 Crashelis Pinto pregunta ¿Nombra 50 cosas sobre ti? No En este video no lo voy a hacer Si no voy a hacer un video aparte Donde voy a nombrar 50 cosas sobre mí Pregunta número 19 A ver, Carrasco dice Habla de mi mano Coño, padre Te felicito por ese guaquisito de antielo, ¿viste? A los meses, sí Dale Pregunta número 20 Y última Olimar RG pregunta ¿De verdad que te gusta más la comida o el fútbol? Coño, es una pregunta muy... Muy... Dos mil años más tarde Prefiero... Al fútbol, ¿ves? Aunque si no como me muero de hambre Y si no juego al fútbol no tengo vida Pero prefiero el fútbol porque Juego al fútbol, gano real Y me compro todas las comida que tenga ¡Ah!